Mi nombre es... Relájate, como si estuvieras en el altar. No, relájate. Soy la reverenda Milkeya Mendoza, de la diócesis de República Dominicana. Y en esta ocasión estoy como diputada de la delegación dominicana en esta convención general. Para mí la convención general, como es mi primera experiencia, ha sido maravillosa. Es un evento donde podemos encontrarnos con muchas personas, con tener muchos conocimientos. Y también conocer lo que es realmente el gobierno y la estructura de la iglesia, los programas, todo lo que la iglesia episcopal hace. Y no solamente eso, sino también conectarse con todas las diócesis, las provincias y todo esto que compone la iglesia episcopal. Y ha sido de gran experiencia en la convención para mí. Como mujer latina... Eso es cuando va a salir acá. Como mujer latina... Voy a repetir la pregunta que ella... Como mujer latina, como representante de la mujer latina, ¿tú crees que las resoluciones que se están estudiando tienen mucho que ver con la comunidad en que estás? ¿Tú crees que las resoluciones, las resoluciones, las resoluciones, las resoluciones, las resoluciones, las resoluciones, los diputados podemos hablar en todo momento. Y se nos escucha, se nos atiende. Y creo que la iglesia está avanzando a que todos seamos iguales. ¿Por qué quieres ser episcopal? ¿Por qué crees tú que nuestra comunidad de fe es una buena alternativa para que los latinos se comprendan? La iglesia episcopal es el espacio más maravilloso que cualquier persona puede encontrar. Porque aquí tú encuentras gran variedad, diversidad. Hay oportunidades para tú crecer. Es una iglesia muy inclusiva. Todos podemos tener esas oportunidades, especialmente los que eran considerados minorías, las mujeres y el ministerio latino podemos desarrollarlo. Y creo que es una buena opción para todo cristiano y cristiana vivir la fe como lo vivimos los episcopales. Nos gusta gozar de la fe, divertirnos y compartir. Sobre todo tener ese espíritu cristiano el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Vitell, quiero que termines con una frase diciéndole bienvenidos a la iglesia episcopal. Bueno, bienvenidos todos a la iglesia episcopal. Es una iglesia que te abre las puertas y que está completamente lista para que tú encuentres espacio aquí y puedas congregarte y hacer vida cristiana, vida de iglesia. Bienvenidos a la iglesia episcopal. Tú me has metido en un libro.